Hola que tal hoy estaremos abriendo esta casita mini viene así por atrás, tiene cuatro ventanas aquí tres y su puertita aquí tiene unas pequeñas florecitas ahora vamos a abrir bueno pues aquí está, vamos a ponerla aquí vamos a ver todo lo que contiene tiene aquí su pastito y su caminito con las piedritas, aquí de madera empecemos por este que es donde vamos a poner las flores así va quedando vamos a poner esta que es para sostener la pared aquí ahora la otra así para que no se caiga así se ve por fuera ahora vamos a poner este pequeño mueble lo vamos a poner aquí su camita lo vamos a poner aquí esta mesita para la tele con su televisióncita la vamos a poner y lo vamos a poner aquí ahora vamos a poner una mesita para el teléfono con su pequeño teléfono y lo vamos a poner aquí luego tenemos esta pequeña muñequita que viene con este muñequito ahora vamos a poner este pequeño tocador para la muñequita y lo vamos a poner aquí para que se siente y se vea ay qué bonita me veo claro que sí y la vamos a poner aquí sentada luego esta bicicleta para hacer ejercicio y esta la vamos a poner aquí para que hagan ejercicio en el patio esta pequeña regaderita para rociar las plantitas aquí luego está esta mesita para comer la vamos a poner aquí y con su sillita aquí está para que se siente otra sillita para cuando comen y este monito que lo vamos a poner haciendo ejercicio aquí sentado luego está este columpio que se tiene que armar en sus piezas y se la vamos a poner con su tubito y se pone y nomás colgamos el columpio para que esté listo y lo ponemos aquí y ya se pueden columpiar muy a gusto y eso es todo lo que contiene la casita esta pequeñita vamos a poner Wow, qué gusto está esta camita Ay, canta mi nueva casa Está preciosa mi nueva casa Genial Hacer ejercicio Andar en bicicleta Para hacer ejercicio Y entretenerme un poco el día de hoy Siempre hay que hacer ejercicio por nuestra salud Bueno, gracias por verlos Espero la próxima, gracias, bye